Con una buena convocatoria estudiantil, arrancó la segunda copa universitaria. Fueron siete las instituciones que se presentaron el sábado 3 de septiembre a las instalaciones de la Universidad Anáhuac Campus Oaxaca para la ceremonia inaugural. En el acto protocolario, estuvieron presentes los coordinadores deportivos de la Anáhuac, la SAIE, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la URSE, la UNIVAS, además del rector de la Universidad José Vasconcelos, Hugo Catalino López, quien fue el encargado de dar por inaugurada esta segunda copa universitaria. La fiesta estudiantil deportiva arrancó a temprana hora del sábado con encuentros en las distintas disciplinas de conjunto. La actividad en las canchas se detuvo en punto de las 12 del día para que cada una de las universidades desfilara frente a los invitados de honor. Ya con los selectivos bien formados, algunos coordinadores deportivos dedicaron unas palabras para los estudiantes, deseándoles éxito y sobre todo con el consejo de que aprovechen esta justa deportiva, continuó la inauguración. Y con palabras de Hugo López Hernández, rector de la UNIVAS, concluyó el evento de apertura de esta copa universitaria, que tiene como objetivo la sana convivencia entre universidades, además del fogueo para las mismas de cara a la Universidad 2017. Con porras y la foto del recuerdo, los estudiantes volvieron a la actividad deportiva, ya que también ese sábado se jugó la primera jornada de fútbol, sóccer y rápido, básquetbol y voleibol de sala, tanto varonil como femenil. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Abad Lucrecio